bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo informativo el día de hoy les traigo información importante porque oficialmente de acuerdo al comunicado de la presidenta claudia sheinbaum podrán recibir un apoyo que supera los 8 mil pesos para el 2025 actualmente los beneficiarios que cuentan con la tarjeta del bienestar y forman parte de este programa tan importante que se lleva a cabo en los 32 estados de la república estarán más bien están recibiendo un apoyo de 7 mil 572 pesos pero para el 2025 desde enero del 2025 el apoyo viene con aumento al menos lo del salario mínimo amigos y amigas así que pongan mucha atención porque la información que les vamos a compartir es de gran utilidad pero antes pero antes escuchemos esto esto fue lo que dijo la presidenta claudia sheinbaum y después hablemos nuevamente del tema para los adultos mayores los favoritos de este canal y después y regresemos y escuchemos claramente todo el tema relacionado a este apoyo que actualmente los beneficiarios que cuentan con su tarjeta del bienestar reciben por arriba de 7 mil 500 pesos pero para el 2025 estarán recibiendo entre ocho mil trescientos ocho mil cuatrocientos ya que ese será el aumento del salario mínimo escuchen y pongan atención un programa del bienestar que se ha encargado ya a lo largo de cerca de seis años de atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian no trabajan propiciando así su ocupación a través de la capacitación en distintos centros de trabajo que lo reciben así para enseñarles diversas habilidades y como ya lo ha informado nuestra presidenta la doctora claudia sheinbaum este programa como todos los demás programas del bienestar se mantienen y además nos emociona muchísimo informar que el próximo primero de diciembre vuelve a abrir este programa para recibir nuevos registros el primero de diciembre y como pueden darse cuenta oficialmente inicia la incorporación a este apoyo económico equivalente al salario mínimo y para el 2025 desde luego vendrá con aumento y ahora pasemos rápidamente a la información de nuestros adultos mayores y después de eso todos los detalles de este programa del bienestar hola qué tal cómo están bienvenidos y bienvenidos sean todas y todos ustedes a un vídeo más de este canal de convocatorias en méxico atentas y atentos a esta importante noticia que les voy a compartir sobre unos cambios muy importantes en las pensiones de méxico si tú recibes la pensión ims bienestar la pensión iste presta mucha atención porque te daremos detalles sobre estos cambios significativos que podrían afectar posiblemente algunas o algunos beneficiarios que reciban cualquiera de estas pensiones entonces daremos detalles sobre los cambios en el salario mínimo aún más también hablaremos sobre este aumento del 25 hasta el 35 por ciento cuál es el trámite que tienen que realizar quiénes podrían verse afectados por las sumas en el año 2025 todo esto debes debes de conocerlo si también hablaremos sobre la pensión las pensiones disponibles por el décimo transitorio cómo poder tramitar las cuáles son los requisitos así que te invito a quedarte hasta el final de esta noticia porque hasta el año 2016 el salario mínimo en méxico no cumplía plenamente con la función social establecida en el artículo 123 de la constitución que exige que esta remuneración sea suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia incluyendo aspectos materiales sociales y culturales entonces como se ha venido dando en los últimos años el aumento de las pensiones ya existentes en 2025 no crecerá al ritmo del salario mínimo sino de la uma esto afecta a los jubilados y pensionados del instituto mexicano del seguro social y del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado la diferencia es que mientras en los últimos años el salario mínimo se incrementó por arriba del 20% la uma que se basa en la inflación se mantuvo alrededor del 5% se espera que ese mismo promedio sea aplicable para el 2025 lo que limitaría de nuevo el incremento de las pensiones en 2025 por las que pagan el IMSS y el ISTE y aunque no se determina el incremento para el salario mínimo en 2025 diversos sectores apuestan porque sea del más del 10% en los últimos años han habido gestiones para evitar que las pensiones se sigan quedando rezagadas con el factor de la uma respecto al salario mínimo pero no se ha legislado para cambiar este esquema con la reforma constitucional de 2016 se desindexó el salario mínimo como unidad de preferencia económica lo que permitió su uso exclusivo como medida de remuneración laboral este cambio buscó equilibrar el salario real con el indexado reduciendo su utilización como base para obligaciones fiscales y económicas si ahora que es la uma la unidad de medicina y actualización fue introducida como resultado de esta desintacción según la ley para determinar el valor de la unidad de medicina y actualización la uma es un valor económico que se utiliza como base para calcular obligaciones fiscales derechos y otros conceptos previstos en leyes federales estatales y de la ciudad de méxico el valor de la uma se determina anualmente por el inegi con base en la variación interanual del índice nacional de precios al consumidor un indicador que mide la inflación mediante los cambios en el costo de una canasta básica de bienes y servicios en la ciudad de méxico la unidad de cuentas desempeña funciones similares a la uma en la determinación de obligaciones locales adaptándose a las condiciones específicas de la administración capitalina ahora referente al impacto económico de la uma y el salario mínimo cómo podría quedar la introducción de la uma ha tenido repercusiones económicas tanto para el estado como para los contribuyentes para los contribuyentes por un lado permite que las obligaciones fiscales y derechos no pierdan valor frente a la inflación beneficiando al estado como recaudador y proporcionando cierta estabilidad a empresarios y trabajadores por otro lado el salario mínimo se ha mantenido como una medida de retribución laboral que pues al estar desindexado ya no afecta directamente a los cálculos económicos en áreas como impuestos cuotas o derechos sin embargo la desindexión ha generado efectos adversos en sectores donde las prestaciones ingresos estaban vinculados al salario mínimo general vigente por ejemplo seguro de gastos médicos becas a estudiantes como las otorgadas por el conacit y pensiones del iste e ims que se calculaban en múltiplos del salario mínimo general vigente zonas que se han visto afectadas al ajustarse los valores según los nuevos parámetros la desindexión del salario mínimo y la creación de la uma representa un esfuerzo del estado mexicano por monetizar y separar los de los usos de estas herramientas económicas sí así que eso es muy importante que cada uno de todos ustedes lo sepa ahora quienes podrían verse afectados por las sumas para el año 2025 en 2025 pensiones otorgadas por el ims y el iste enfrentarán cambios significativos debido a la decisión de vincular incrementos anuales a las unidades de medicina y actualización esta medida que ya se ha aplicado en años anteriores limita los aumentos al índice de inflación en lugar de basarlos en el salario mínimo como sucedía anteriormente esto afecta directamente al poder adquisitivo de los pensionados quienes verán un menor crecimiento en sus ingresos frente a un costo de vida que continúa al alza el ims las pensiones de los trabajadores que cotizaron bajo la ley de 1973 son especialmente vulnerables antes estos pagos se calculaban en múltiples del salario mínimo lo que permitía mayores incrementos cuando crecía sin embargo al desvincularse el del salario mínimo y ajustarse únicamente al incremento de las sumas los pensionados se enfrentan un menor crecimiento en sus ingresos por ejemplo si el salario mínimo aumenta a un 20% y la uma sólo un 5% el incremento en las pensiones es considerablemente menor esta diferencia afecta tanto a los pensionados con montos altos que llegan al tope permitido como aquellos con pensiones más bajas quienes sienten el impacto acumulado de esta política en su capacidad de compra en el caso de los los trabajadores en el caso de liste los trabajadores que cotizaron bajo el sistema de reparto también están sujetos a esta dinámica suspensiones calculadas en función del salario mínimo del salario promedio del último año trabajado ahora se ajusta en no más lo que limita los aumentos anuales esta situación afecta particularmente a los pensionados que alcanzan el límite máximo en umas ya que cualquier aumento por encima de este tope no se refleja en sus ingresos en un contexto donde el salario mínimo ha registrado incrementos superiores al 20% anual en los últimos años mientras que las umas se han mantenido en un promedio del 5% el poder adquisitivo de los jubilados se ve gravemente reducido quienes podrían sufrir un poco más por la umat los del inso de liste miren aunque el impacto negativo es común en ambas instituciones los pensionados de liste podrían enfrentar mayores dificultades esto se debe a que las pensiones bajo este esquema suelen estar más cerca del límite establecido en umas por lo que los incrementos menores tienen un efecto más visible en el ims aunque también hay pérdidas el efectivo varía según el nivel salarial del pensionado se prevé que en 2025 el salario mínimo experimente un incremento superior al 10% aunque se ha hablado también de que podría llegar al 12% bueno mientras que las umas continuarán con un incremento cercano al 5% esta tendencia ampliará la brecha entre ambas referencias acentuando las dificultades de los jubilados para enfrentar un costo de vida en aumento tanto el ims como en el liste esta dinámica mantendrá la presión sobre los pensionados quienes verán sus ingresos rezagados frente a la inflación si esto también es muy importante que lo sepan ahora hablando del aumento que podría ser del 25 al 35% es importante que ustedes lo sepan a pesar de que nadie puede negarse a la pensión que la pensión sea del ims o del iste lo cierto es que muchas veces este ingreso que tienen las personas jubiladas no alcanza sobre todo cuando tienen a cargo otros miembros de su familia la verdad hay quienes tienen pensiones mensuales o sea reciben muy poco y no quisiera decirlo pero es una miseria lo que reciben ustedes mismos lo han dejado aquí en comentarios entre con otras palabras obviamente que no las puedo mencionar pero hay quienes reciben bien poquito mensualmente bueno bajo este contexto a las personas jubiladas con la pensión del instituto mexicano el seguro social les interesará saber que hay una forma de recibir más dinero en este derecho laboral es a través de las denominadas asignaciones familiares que el instituto mexicano el seguro social otorga una pensión mayor a las personas jubiladas que tienen a su cargo dependientes económicos con parentesco con todo esto habrá que dejar en claro para recibir una pensión del ims mayor la persona tiene que estar bajo el régimen de la ley del seguro social de 1973 es decir haber cotizado o comenzado a cotizar antes del primero de julio de 1997 en este sentido de acuerdo a la normativa del instituto mexicano el seguro social los porcentajes de aumento a la pensión se dan de la siguiente manera 15 por ciento por esposa o concubina 10 por ciento por cada uno de los hijos menores de 16 años 10 por ciento por cada uno de los hijos de 16 y hasta 25 años si se encuentran estudiando en planteles del sistema educativo nacional siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio 10 por ciento por cada uno de los hijos del pensionado con motivo de no poderse mantener por sí mismos debido a la nivel inhabilitación para trabajar por enfermedad crónica física o psíquica la asignación podrá continuarse pagando hasta en tanto no desaparezca la inhabilitación sin importar la edad si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina ni hijos se concederá una asignación del 10 por ciento por cada uno de los padres del pensionado de diferente de si dependieran económicamente de él si el pensionado sólo tuviera un ascendiente se le concederá adicionalmente una ayuda asistencial del 10 por ciento si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina ni hijos ni ascendientes que dependan económicamente de él se le concederá una ayuda asistencial del 15 por ciento cabe no perder de vista para determinar que las asignaciones familiares son en la pensión del IMSS terminan con el fallecimiento de familia que la originó o cuando los hijos cumplan 16 si no siguen estudiando ok así que esto podría llegar hasta un 35 por ciento para que ustedes puedan realizar este aumento con las asignaciones familiares si ahora también es importante conocer las modalidades de la pensión disponibles por el liste por el décimo transitorio el décimo transitorio de la ley del liste es una herramienta esencial para quienes estaban activos antes del 31 de marzo del 2007 y optaron por no acreditar bonos de pensión en sus cuentas individuales este esquema garantiza un respaldo económico para el retiro ofreciendo modalidades de pensión que se ajustan a diversas circunstancias laborales y personales aquí quiero detallarte las opciones de pensión y los requerimientos mínimos para acceder a cada una en primera tenemos las modalidades de retiro con el décimo transitorio para la pensión este la pensión por jubilación brinda el 100% del sueldo básico al momento del retiro los requisitos varían según el género en los hombres es de 30 años de servicio y 58 años de edad en 2024 y 2025 para mujeres 28 años de servicio y 56 años de edad en el mismo periodo tenemos también la pensión por edad y tiempo de servicio diseñada para quienes cuentan con entre 15 y 29 años cotizados esta modalidad ofrece una pensión proporcional al tiempo elaborado y la edad alcanzada requisitos mínimos 60 años de edad beneficio entre el 50% y 95% del último sueldo básico en la tercera la pensión por cesantía en edad avanzada una de las muy mencionadas para quienes cesan su actividad laboral o quedan desempleados esta opción aplica si cumplen con los requisitos de mínimo 60 años de edad y 10 años de cotización el beneficio está entre 40 y el 50% del sueldo básico ajustado según la edad pensión por invalidez para trabajadores que no puedan continuar elaborando debido a una incapacidad total los requisitos son haber cotizado al menos cinco años en el iste la pensión por muerte protege a los beneficiarios en caso del fallecimiento del afiliado activo beneficiarios cónyuge o concubina hijos o padres el trabajador debe estar activo en el iste al momento de su fallecimiento si ustedes tienen dudas respecto a los esquemas de retiro con el iste pueden buscar asesoría personalizada con un especialista pero también el iste ofrece diversas vías para aclarar inquietudes sobre las modalidades de pensión y ustedes pueden llamar al 55 50 62 055 a ellos tienen todo el derecho de poder asesorarlos o la atención personal pueden acudir a los centros de atención al público que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde así que espero que esta información sea de utilidad para ti no olvides suscribirte a este canal compártenos tus preguntas todas tus dudas son muy importantes porque estoy seguro que hay bastantes dudas que ustedes desean aclarar y en este canal les podemos dar respuesta a las posibles dudas o sugerencias que ustedes tengan si recuerden que estamos para para leerlos y también para compartirles información de una manera muy precisa modo de que sea de utilidad para ustedes y la puedan compartir con más personas cuídense mucho y bueno ahora si pasemos a todos los detalles que quieren conocer sobre este registro que inicia oficialmente de acuerdo a la declaración de la presidenta claudia pongan atención y tomen notas que vamos a informarles sobre el programa jóvenes construyendo el futuro es sobre la reapertura del programa para poder con ello recibir a más jóvenes en capacitación en esta importante política pública que como bien saben pues está destinado a poder atender a la juventud sobre todo a la más vulnerable en el país el programa jóvenes construyendo el futuro es un programa del bienestar que se ha encargado ya a lo largo de cerca de seis años de atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian no trabajan propiciando así su ocupación a través de la capacitación en distintos centros de trabajo que lo reciben así para enseñarles diversas habilidades mientras el gobierno de méxico les otorga un apoyo económico equivalente a un salario mínimo además de su cobertura en el seguro médico del ims en este tiempo hemos atendido ya acerca de tres millones de beneficiarias y de beneficiarios de los cuales podemos destacar 60 por ciento de ellas son mujeres y 40 por ciento hombres esto ha representado una inversión histórica en la juventud sin precedentes en la historia del país lo cual también lo vuelve una de las políticas más innovadoras e importantes en la región incluso podríamos decir en el mundo son cerca de 135 mil millones de pesos los que se han invertido a lo largo de seis años de funcionamiento de este programa además de los resultados que ha significado con ello darles oportunidades a los jóvenes en las zonas de mayor vulnerabilidad en el país hay que destacar que de los jóvenes que participan en el programa siete de cada diez de ellas y de ellos encuentran una ocupación o empleo después de su participación dentro de este programa jóvenes construyendo el futuro el siguiente por favor y como ya lo ha informado nuestra presidenta la doctora claudia sheinbaum este programa como todos los demás programas del bienestar se mantienen y además nos emociona muchísimo informar que el próximo primero de diciembre vuelve a abrir este programa para recibir nuevos registros de jóvenes que estén interesados en participar en el mismo la meta es de 90 mil nuevos beneficiarios que iniciarán su capacitación a partir de enero de 2025 entonces vamos a empezar las inscripciones como bien menciono a partir del primero de diciembre y la intención es que 90 mil nuevos jóvenes empiecen su capacitación en el mes de enero hay que recordar que al ser una herramienta fundamental en estrategia de atención a las causas de la desigualdad y la violencia ha sido implementado de manera focalizada este programa en aquellos municipios prioritarios con mayor índice de pobreza de mayor incidencia delictiva para de esta forma atender a las y los jóvenes que viven en las zonas donde más así se necesita podrán participar a través de la plataforma digital del programa que es triple w jóvenes construyendo el futuro punto stps punto go punto mx como se despliega así en la pantalla o también hacerlo de manera presencial en alguna de las muchas oficinas móviles que se van a instalar en los municipios prioritarios para ser atendidos los jóvenes de manera presencial invitamos de esta manera a todas y todos para que puedan participar en este programa para que sigamos construyendo el presente y el futuro de méxico recuerden que el futuro es joven muchísimas gracias con su permiso bien bueno pues como bien menciona la presidenta reiterarles en la anterior creo que podemos destacar el programa jóvenes construyendo el futuro ha tenido un importante despliegue a nivel nacional en todo este tiempo menciono son dos millones 973 mil 461 beneficiarios y beneficiarios de manera específica cerca de tres millones de jóvenes esto lo que nos ha permitido pues es avanzar en un derecho muy importante para la juventud es el que tengan así el derecho al trabajo como saben además se ha hecho un planteamiento de que pueda incluso construirse este programa como también un derecho que avanzará hacia verse reflejado en la constitución entonces decirles que nuestra intención pues es que sigamos dando estos beneficios a los jóvenes esta apertura pues cumple con el señalamiento que hizo la doctora de poder dar también atención a las próximas generaciones de los jóvenes construyendo el futuro entonces pues estamos atendiendo de esta manera su instrucción para avanzar con su implementación entonces tres millones de jóvenes en todo el territorio nacional como les he comentado 60% de ellas mujeres 40% hombres y vamos a seguir dando los beneficios de esta importante política pública para todas y para todos bueno muy breve fue el informe inicia construcción de bueno inicia inscripción perdón de jóvenes construyendo el futuro el primero de diciembre ya es la próxima semana para que todas y todos los jóvenes lo sepan marat hemos estado trabajando para orientar el programa en algunos estados particularmente para estar en toda la república pero particularmente en las zonas donde queremos que este programa sea una opción distinta de vida para muchos jóvenes que a lo mejor están cercanos a involucrarse a un grupo delictivo que tienen estos esta posibilidad o incluso que están involucrados que salgan de ese círculo de violencia y que puedan incorporarse a una vida y una oportunidad distinta entonces sigue el programa jóvenes construyendo el futuro sigue como un programa de construcción de paz de atención a los jóvenes que son el presente y el futuro de México bien creo que es importante destacar que el programa es de participación tripartita por una parte el gobierno de México como les mencioné otorga el apoyo económico equivalente al salario mínimo y también la cobertura del seguro médico del IMSS por otra parte los jóvenes que bueno pues ponen su intención su entusiasmo de participar en el mismo programa y finalmente las empresas los centros de trabajo talleres negocios comercios que fungen como tutores en donde a lo largo de este año pues les transmiten habilidades conocimientos para capacitarlos en el trabajo entonces el programa pueden inscribirse tanto los jóvenes como los centros de trabajo a través de la plataforma que bien les mencionamos es triple w jóvenes construyendo el futuro punto stps punto go punto mx o también lo pueden hacer a través de las oficinas móviles que hemos desplegado en el territorio para poder con ello pues atender de manera presencial y de manera directa entonces las inscripciones de igual manera pues están extendidas para que quienes estén interesados en participar también como tutores lo pueden hacer a través de estas ambas vías sí por supuesto también hay que mencionar que la secretaría del trabajo el programa pues hace un proceso siempre de revisión de que las empresas que estén interesadas en participar pues se mantengan evidentemente con sus registros debidamente actualizados también se hacen las visitas de verificación para que pues se pueda aserciorar no solamente de que el centro de trabajo sigue en funciones y cabalmente atendiendo la capacitación sino también para que los jóvenes puedan disponer de un canal de comunicación directo y también las mismas empresas comercios etcétera que están en el programa con relación al tema a ver a ver aquí buenos días presidenta funcionarios y compañeros que nos acompañan sócimo camacho de luces del siglo bueno este programa de jóvenes construyendo el futuro pues no solamente busca el otorgar una opciones distintas a los jóvenes a los hombres y mujeres que se están capacitando que entran al periodo de la población económica económicamente activa también beneficia a las empresas en ese general economía interna etcétera quisiera preguntarle en ese sentido si hay estadísticas sobre el impulso a la economía de este programa particularmente en el ámbito empresarial y si también hay algún tipo de denuncias o estadística por malas prácticas de las empresas que se inscriben también al programa porque no les platicas cuántos se quedan trabajando bien si nos apoyan con la presentación nada más en la primera diapositiva digo para reiterarles lo que les hemos comentado el programa si bien es una estrategia para atender las causas de la violencia y la desigualdad para que a los jóvenes no se les responsabilice como pasó durante décadas de la falta de oportunidades y también de la obligación del estado mexicano del gobierno de ofrecer esas condiciones para el buen desarrollo de la juventud que justamente a través de programas están propiciando esto en el ámbito de trabajo comentar que lo que se ha hecho pues es evidentemente un programa que tiene la intención de atender en principio a la juventud pero también pues de manera indirecta tiene un efecto positivo dentro de la propia economía al propiciar que el propio desarrollo de los jóvenes de las jóvenes en las empresas pues permita también el crecimiento mismo de estas unidades económicas uno de los buenos efectos que ha tenido muy positivos el mismo programa ha sido el número de colocación que ha tenido el impacto que ha significado esto para abonar al buen ambiente que existe actualmente en méxico sobre el empleo en una tasa incluso de desempleo que como ustedes conocen es la más baja que existe en la región siete de cada diez jóvenes que participan en el programa terminan con una ocupación productiva o también con un empleo después de su participación una de las grandes limitantes que se tiene para la juventud no solamente en méxico sino en el mundo es la falta de experiencia en el trabajo el desarrollo del programa a lo largo de un año les ofrece justamente esta posibilidad a las y los jóvenes entonces le estamos rompiendo con esto el círculo vicioso en donde un joven no tiene trabajo porque no tiene experiencia laboral y como no ha tenido pues esa experiencia no tiene posibilidad de conseguir el trabajo entonces decirles nuevamente son siete de cada diez jóvenes esto contrasta con un joven que busca por su propia cuenta sin participar en el programa busca trabajo es más o menos una proporción de cerca del 20 por ciento entonces estamos con ello más que triplicando una tasa de ocupación y de empleo a través de la participación del programa entonces son ciento treinta y cinco mil millones de pesos en la juventud y podríamos decir que también ha sido de manera indirecta pues un importante estímulo para las propias empresas centros de trabajo a quienes demás agradecemos porque han hecho también un papel muy importante dentro de este programa que como les digo pues es también de participación tripartita sobre algunos señalamientos algunas inquietudes sobre tipo de denuncias que haya habido sobre programa pues bueno se han hecho algunas de ellas y sin embargo decirles que son tangenciales que no tienen en ningún momento impacto dentro del programa hay que destacar que además ha tenido muy buenas calificaciones el programa en general en su funcionamiento y esto se ha debido justamente por el seguimiento que se da tanto a los centros de trabajo como también las capacitaciones de los jóvenes no sé si bueno justamente como lo están mencionando me parece que son muy buenos ejemplos lo que hace el programa pues es revisar cuáles son estos municipios localidades en donde se tienen mayor cantidad de incidencia delictiva de registros de incidencia delictiva también de zonas de mayor pobreza y desigualdad en ocasiones también son coincidentes evidentemente estos dos factores pero justamente lo que estamos haciendo es darle la oportunidad a los jóvenes que más así lo requieren entonces estamos enfocando las baterías en hacer esto una realidad ya desde hace algunos años justamente estamos implementando esto van a encontrar incluso pues el despliegue tanto del equipo de la secretaría de bienestar porque además es un trabajo en equipo articulado que se hace con otras secretarías del gobierno de méxico también con la secretaría de seguridad la secretaría de gobernación en fin todos de manera conjunta se hacen estos trabajos territoriales y lo que corresponde particularmente a la secretaría del trabajo en el programa se hace la instalación de estas oficinas móviles en lugares que por lo regular son de concurrencia dentro de los municipios o de las localidades para poder con ello facilitar la atención de los jóvenes o de los centros de trabajo que estén interesados en participar en el mismo ¿Es este programa que inhibe la migración de jóvenes mexicanos a Estados Unidos? Bueno pues en realidad creo que tenemos que entender que el fenómeno migratorio pues es derivado también de la búsqueda de oportunidades y lo que podemos destacar que el programa ha sido también una herramienta muy importante en facilitar esas oportunidades en las localidades de los jóvenes por lo tanto pues también tenemos una firme convicción de que atendiendo y dando estos derechos a los jóvenes en sus propias comunidades en sus lugares de origen pues se inhibe la posibilidad de que se tengan que ir de sus localidades por necesidad entonces pues se tiene una política que si bien está enfocada a dar una oportunidad en trabajo pues tiene también diversos efectos en múltiples niveles y dimensiones de la vida de los jóvenes vale la pena porque no solo es un programa aislado es parte de nuestra concepción del desarrollo del país y de la visión de que no es como antes no es como antes de que era esta idea de que el mercado iba a resolver todos los problemas sino que el Estado y en particular el gobierno tiene programas de bienestar que hoy son derechos que estarán en la Constitución de la República que lo que hacen es poner como eje como máxima por el bien de todos primero los pobres es una visión completamente distinta donde antes los recursos se dedicaban a los de arriba que era ideológico y de corrupción era el poder económico que había capturado que ya no había diferencia con el poder político entonces jóvenes construyendo el futuro es parte de una política que le llamamos economía moral humanismo mexicano y que tiene que ver con el desarrollo del país que no solamente ha permitido a millones de mexicanos y mexicanas salir de la pobreza sino que impulsa la economía ayer salió en en el economista o el día de hoy no sé qué no el de el de la economía creo que es el de ayer a ver si lo busca hay más inversión este año que el año pasado extranjera directa histórica y este año se está haciendo la encuesta ingreso gasto por parte del INEGI estoy segura porque es el modelo que va a tener buenos resultados entonces nosotros nos llamamos el segundo piso de la cuarta transformación porque somos continuidad y avance de la transformación en nuestro país entonces jóvenes construyendo el futuro es un programa especial que va a quedar en la constitución también pero que es producto de esta visión de esta visión distinta que se tenía en el pasado ese pasado neoliberal al que ya nadie quiere regresar y aprovecho también para decir porque se ha dicho mucho de los organismos autónomos los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados o que ha cambiado no, era para evitar que las empresas del estado particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios COFESE se ha dedicado a parar a las empresas públicas entonces ahora dicen que los organismos autónomos es quitar pluralidad que ahora va a haber un gobierno autoritario claro que se va a seguir regulando pues esa es una de las grandes tareas del gobierno pero es una visión completamente distinta acabar con la corrupción con los privilegios y también que las empresas públicas recuperen su papel como motor de la economía nacional que las dejaron abandonadas en todo el periodo neoliberal particularmente el sexenio del 2012 al 2018 aunque ya venía desde antes si vean lo que hicieron con Pemex y ahora lo que estamos recuperando pues es una visión en donde sí hay que tiene que haber inversión privada inversión extranjera directa pero el estado está recuperando una visión y las empresas públicas son empresas públicas que no pueden considerarse como monopolios esa fue la última reforma constitucional entonces jóvenes construyendo el futuro tiene que ver con eso con dejar de ver a los jóvenes como responsables de no tener empleo o no tener educación dejando al estado como se pensaba antes como si no tuviera responsabilidad la educación es un derecho y la responsabilidad de que la educación sea un derecho es del estado mexicano eso es lo que recuperamos los jóvenes tienen derecho al empleo claro no todo el empleo lo del gobierno también y de manera muy importante la iniciativa privada pero nosotros nos responsabilizamos de potenciar la economía para que haya empleo para las y los jóvenes y no se asume que es un asunto de meritocracia de que no tienes empleo porque eres flojo y entonces te llamo nini entonces si es importante recuperar esta parte fundamental porque nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo de México y nunca nos vamos a separar del pueblo de México porque apoyó este modelo de desarrollo Presidenta está ya la imagen que había solicitado no sé si quiera referirse a ella antes de mi segunda pregunta crece 11.2% este es valor de las exportaciones en octubre logran monto histórico eso no va a parar